En Tailandia está prohibido circular por las calles sin ropa interior, así que asegúrate de llevar ropa interior si planeas conducir por las calles tailandesa. En Francia está prohibido bautizar a tu cerdo con el nombre de Napoleón. Parece que los franceses quieren evitar cualquier tipo de confusión entre los cerdos y el famoso emperador. En Los Ángeles está prohibido lamer sapo, así que si alguna vez te encuentras en Los Ángeles y tienes ganas de lamer un sapo, mejor piénsalo dos veces. En Singapur es ilegal mascar chicle en público. La ley se implementó para mantener las calles limpias y evitar que la gente pegue chicle en las paredes, así que si tienes ganas de mascar chicle, asegúrate de hacerlo en privado. En Australia es ilegal usar pantalón rosa en domingo después de mediodía, así que si tienes un pantalón rosa, asegúrate de quitártelo antes del mediodía. En Estados Unidos, en Alabama es ilegal llevar un bigote falso que cause risa en una iglesia, así que si tienes ganas de llevar un bigote falso, asegúrate de que este no cause risa. En Inglaterra es ilegal morir en el parlamento, así que si sientes que te estás muriendo, asegúrate de no hacerlo en el parlamento. En Grecia está prohibido llevar zapatos con tacones altos en sitios arqueológicos, así que si planeas visitar un sitio arqueológico, asegúrate de llevar zapatos bajos. En Italia es ilegal hacer ruidos fuertes en horas de la siesta, así que si estás en Italia y tienes ganas de hacer ruido, asegúrate de hacerlo fuera de las horas de la siesta. En Japón es ilegal tener sobrepeso y la gente entre 40 y 75 años debe medirse la cintura cada año, así que si estás en Japón y tienes sobrepeso, asegúrate de medir tu cintura cada año. En Canadá es ilegal cortar el césped los domingos, así que si tienes ganas de cortar el césped, asegúrate de hacerlo cualquier otro día de la semana. En Suiza está prohibido lavar el coche en domingo, parece que los suizos prefieren que los domingos sean días de descanso para todos, incluso para los coches. Jajajaja, estaba actuando. O era real. Gracias por ver el video.